Según los fiscales, Cecilia es asesinada el 2 de junio, por eso hoy 2 de agosto se cumple, como bien vos decías, Mariana, dos meses. El 2 de junio, entre las 12.16 del mediodía y las 13.01 del mediodía. En ese horario se cree que fue Cecilia asesinada. ¿Y el audio? Y este audio es de las 13.04. Increíble. Fíjate esto que vamos a ver ahora, que es realmente importante para entender cuál es la situación actual de la causa. Porque esto que vamos a ver ahora es el avance más importante que tiene hasta ahora la causa. Mirá, fíjate este documento al cual hemos podido acceder. Policía de la provincia de Chaco. Felicitaciones, Martín, realmente porque es un documento que tenemos en exclusiva y que todavía nadie conoce. Policía de la provincia de Chaco, Departamento de Investigaciones Complejas. Esta primera foja del documento lo que hace es contar un poco de qué se trata la pericia. Estamos hablando de una pericia realizada a un teléfono marca Samsung que se le secuestra a Gustavo Obregón. Una de las personas que habló y declaró, y quizás el que más se acercó al contar la verdad de cómo habían trasladado y lamentablemente quemado el cuerpo de Cecilia. Ese es Obregón. Obregón es el que participó junto con Sena, el hijo César. Sena de todo ese momento tremendo. Exactamente. Fíjate que acá, esto es algo muy parecido a lo que contábamos del iPad de Natasha Haidt hace algunos días. Bueno, acá funciona todo igual. Te dice que tiene 428 aplicaciones instaladas, 4061 contactos, tantas contraseñas, que tiene archivos, fotos, redes sociales, etc. Te hacen como una descripción del contenido del teléfono. Y luego te dice, en esta pericia, que hay un audio en particular que es de interés para la causa. De todo el celular que analizo hay un audio en particular que es el que le manda a Obregón. Sí. Primer dato importante. Lo manda Emerenciano a Obregón. Pero Obregón no tenía guardado el contacto de Emerenciano como Emerenciano-Sena. Lo había cambiado recientemente y le había puesto de sobrenombre Robert. Ya es rarísimo. Ya es raro. Mandar un mensaje en código, que el contacto no tenga el nombre verdadero del contacto. Habla de un encubrimiento sistemático, quizás. Es extraño. Ya algo se venía gestando. Evidentemente, por algún motivo, le pone Robert. Nos trasladamos al 2 de junio a las 13.04. Instantes después de haber sido asesinada. Instantes después de que Cecilia es asesinada, según la imputación fiscal. Le manda el audio, que acá está desgrabado, Emerenciano-Sena a Gustavo Obregón. Gustavo, lo de Omicron te voy a dejar en el reloj de abajo, donde están los focos, esos de electricidad. Ahí va a estar eso para vos. Y vos sabés dónde yo me voy a amanecer hoy. Porque yo te dije, dicho así, no se entiende nada. No. Porque no se entiende... ¿Qué cree la justicia que es lo de Omicron? Omicron, están tratando de develar qué es lo de Omicron. Omicron fue una cepa del coronavirus. Claro. Bueno, hay alguna posibilidad, y esto es toda interpretación que está haciendo la justicia, de que algo relacionado a Omicron sea comparado con Cecilia, porque para ellos Cecilia era una especie de plaga o una especie de virus que los iba a atacar a ellos y que les iba a robar al hijo. Por eso la palabra Omicron se puede inferir o cree los investigadores que puede llegar a tener que ver con eso, con una comparación entre el coronavirus y Cecilia. Y es un término que tiene que haber utilizado antes refiriéndose a ella, porque no lo iba a entender tampoco Olegón. Porque no le hace ninguna explicación. Pero acá viene lo más importante, que acá sí ya se empieza a entender y acá sí ya se empieza a poner en duda qué es lo que le quería decir en este audio. Así que el César va a Colonia Elisa con la Riti. Cuando iban a Colonia Elisa tenían que hacer un acto político, algo por el estilo. De hecho es el que se lo ve con los rasguños. Exactamente. Creo que va. O sea, que va a cambiar el menú de hoy. ¿A qué se refiere con que va a cambiar el menú de hoy? Que cambió la dirección, que tenía planificado hacer ciertos actos políticos y de repente cambió el plan de lo que iba a hacer. Evidentemente porque algo había sucedido. Y después, y escuchen esto, presten atención, y después va a venir a dormir acá en casa. Así que estate mucho en contacto con él, cosa que cuando llega te pegás a él, le dice Obregón. Y tratá de que se quede acá. Comele la oreja que se quede. Porque me pica, o sea, me parece, que está teniendo un drama por ahí. Después le dice, ocúpate de eso de él. No le digas a nadie de eso, que quede entre vos y yo nomás, nos vemos. ¿Por qué yo te decía que es para analizar esto? Porque acá claramente están hablando de que algo sucedió. De que algo estas personas sabían. De que a César había que dejarlo en ese lugar, que había que dejarlo encerrado en la casa, que no se podía ir y que había que tenerlo controlado. ¿Por qué había que tenerlo controlado a César? ¿Miedo de qué tenían? ¿De que pueda contar algo? ¿De que pueda decir algo? Recordemos que esto se da cuando... Durante esta misma situación que él estaba mandando el mensaje, César estaba googleando qué pasa con el alma de una persona querida que fue asesinada. ¿Qué pasa con la mente de un asesino también? Todas cosas que se nota, digamos, donde estaba, por supuesto, su cabeza, su culpa, ¿no? Me imagino, mínimamente. Absolutamente. Fíjate que acá en el documento está claro que es el 2 de junio, hora 13.04 de Buenos Aires. Exactamente. Es decir, en ese momento que él manda el mensaje, estaban los tres Sena en la casa. Eso está comprobado. En la casa de Santa María de Oro estaban los tres Sena. Muy probablemente se haya ido en Merenciano a mandar este mensaje a una habitación donde no lo haya escuchado César Sena. Después le vuelve a mandar un mensaje a las 4 de la tarde y le dice, contestame si entendiste lo que te dije. Claro. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque ahí se nota que estaba hablando en clave. Exactamente. Exactamente. Que estaba hablando en clave. Entendiste qué es lo que te quise decir y Obregón le responde a las 4 y 13, perdón, a las 13 y 13 cuando se manda el mensaje, le dice, ok, ok. Diez minutos después del primer mensaje. Diez minutos después del primer mensaje. Esto que se conoce ahora por primera vez y que los investigadores lo recibieron hace muy poquito es fundamental para entender lo que es la hipótesis fiscal de que evidentemente esto estaba planeado de alguna manera. Porque acá no le está diciendo en el audio que acaba de parecer. Ahora, si la hipótesis es que estaba premeditado, entonces serían tan culpables de Merenciano y Marcela como César. Bueno, ahí hay un dato que es muy interesante y es a donde se va a aferrar la defensa para pedir las libertades. Hoy la defensa dice, son todos inocentes. Pero en algún momento, por ahí en las próximas horas, y acá estamos adelantando algo de lo que puede suceder, en Merenciano y Marcela digan, ¿saben qué? Nuestro hijo mató a Cecilia y nosotros lo ayudamos a encubrir el crimen. Nosotros, es verdad, le dijimos a Obregón que lo encubra. Y si ellos declaran eso, y si se confirma eso, Merenciano Sena y Marcela Acuña se van caminando a la casa. ¿Por qué? Porque un padre y una madre, por el código penal, pueden encubrir a su hijo. Madre y padre, si no participaron del homicidio y no sabían previamente que el homicidio se iba a cometer, pueden encubrirlo. En algún momento, posiblemente en las próximas horas, en Merenciano y Marcela Sena digan... Hay que ver si no se quiebra.